Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Matt Gies de Light. El central de la Juve siempre fue del gusto del Barcelona, pero el holandés decidió ir a Turín antes que al equipo catalán. Ahora no le está pasando del todo bien, ya que tiene a Kielin y Bonucci como competencia, según informa la prensa. Su representante, Mino Rayola, se ha puesto en contacto para buscar una salida de la Juve, y esto acercará bastante al Barcelona, quien busca el relevo de Gerard Piqué, ya que cuenta casi con 35 años de edad y su retiro se aproxima. Eso sí, el fichaje de De Light rondará en los 80 millones de euros. El Newcastle ha comenzado la reconstrucción del equipo. El primero en salir fue su director técnico, Steve Bruce, y según el diario Girl, el primero en llegar podría ser Ousmane Dembélé. El extremo tiene una oferta de renovación del Barcelona, pero a partir de enero podrá negociar libremente con el equipo que desee. Los ingleses le ofrecieron un contrato de 15 millones por temporada y una prima de fichaje de otros 15 millones si llega totalmente gratis, aunque será un fichaje muy arriesgado en caso de concretarse, ya que el futbolista francés ha tenido demasiadas lesiones desde que salió del Dortmund. Te dejamos la pregunta del día. Si fueras el Newcastle, ¿te arriesgas con este fichaje? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Han sido días agridulces para Paulo Dybala. El futbolista argentino ha sufrido un asalto a su casa. Un grupo de ladrones ingresaron a su hogar cuando no había nadie y los ladrones lograron escapar con éxito. La novia del futbolista se encuentra en Argentina y Dybala está haciendo su inventario para saber con exactitud qué se llevaron. Karim Benzema, de 33 años, renovó con el Real Madrid hasta verano de 2023. Durante una entrevista habló de sus planes a futuro. Lo tomo año tras año. Mientras tenga este deseo, esta alegría y me gusta el futbol, sigo adelante. Todo depende de cómo me sienta físicamente. No lo forzaré. Amo Estados Unidos. El futbol es cada vez mejor allí. Pero te estoy diciendo que firmaré allí. De momento estoy en el Madrid, expresó el jugador francés. El día de ayer, Anzu Fatih renovó con el Barcelona hasta 2027, con una cláusula de mil millones de euros. Pero no todos están del todo felices con esta renovación. En la cadena SER, consideran que, viendo la situación del Barcelona, pudo haber escuchado ofertas. El Barça quizá tuvo que vender a Anzu por 150 millones. Igual se quedan porque Messi no está, porque sienten que es su proyecto. Aseguró en referencia a Anzu y Pedri. Por cierto, Pedri se perderá el clásico contra el Real Madrid este domingo. El cuerpo técnico ha decidido no arriesgar al joven. En el Real Madrid hay buenas noticias de cara a este partido. Eden Hazard y Carvajal están listos. Ambos completaron la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Ambos futbolistas están al 100%. Pero eso no quiere decir que van a ser titulares. Veremos qué decide Carlo Anceló. Terminamos con el Inter de Miami de David Beckham. El equipo estadounidense podría empezar de cero, ya que Gonzalo Higuaín tiene intención de retirarse. Además, las marchas de Matuidi y Pizarro harían que el Inter dijera adiós a sus tres máximas estrellas. Es decir, deberá buscar nuevos futbolistas que ilusionen a su afición. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Recuerda que muy pronto ya tendremos el mega sorteo de Adictos Futbol, un PlayStation 5 y un FIFA 22. Estate muy al pendiente en nuestras redes sociales y en Instagram también. Suscríbete a nuestro canal Adictos Futbol y nos escuchamos. Hasta la próxima.